Estamos en las instalaciones, vean, del estudio de percusión, miren, no podía faltar el whisky, jajajaja, miren este barcito, que bien, que tiempo tiene este estudio de percusión, Charly? Tiene desde el 2003, desde el 2003, a los 20 años, 20 años va a ser ya, miren, conozcan, yo, la primera vez que escuché hablar fue por Cayo, Cayo es un gran amigo y obviamente debe ser tu amigo hace muchos, muchos años, claro, y él me hablaba del estudio de percusión y no tenía el gusto de conocerlo, pero no me imaginé que era tan bonito, Sí, me imaginé algo más pequeño, pero sí, está muy, muy bonito y miren, ¿dónde son las aulas? ¿Cómo es esto? Atrás, ya, es una aula grande de percusión, miren esto, wow, ahorita disculpa que está así porque estamos justamente en el intermedio del semestre, ya, qué bien, pero, miren esto, ensayan de cámara, ya, Aquí ensayan Big Bands, que bien, wow, ensayan el grupo de cámara de percusión, que estamos preparando para el 27 de enero, ya, muy bien, un concierto en la Casa de la Música, miren, 27 de enero en la Casa de la Música, ahí estaremos cubriendo el evento, gracias, qué chévere, miren, miren todo lo que hay aquí, wow, Sí, ve, mira, mira esto, o sea que es completo, no es que solo clases de batería y ya, pues miren, este, ¿cómo se llama este? A ver, Este es una marimba, marimba, miren, miren, el sonido es de madera, ¿no? Sí, se oye maderoso, más cálido, qué bien, qué bien, miren, súper, súper bien, Vibráfono, vibráfono, miren, qué bien, esto es algo, súper bonito, Estas paletas que están en los resonadores, ya, Ya, ¿cuáles paletas? Estas que giran, ya, ah, ya, ya, es un motor, ya, Miren, cómo le mueve para que suene, ya, qué bien, ya, me supongo que este de acá es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es un motor. Ya, pero es más, más grande. Sí, no, es igual. Ah, es igual, ya. Estos son los timbales sinfónicos. Ah, los timbales sinfónicos, puedes abrirle para, para que conozca a la gente, qué bien, miren eso. Tiene un pedal que le sostiene a cada nota. A ver, somos muy curiosos aquí, eso, ya, muy bien, aquí tiene todos los tonos, ¿no? Sí. Ya, muy bien, y aquí están los héroes, ¿no? Supongo, aquí están las fotos de los héroes, aquí están los alumnos, ya, ¿Quién es Lenin izquierdo, dice ahí? Ah, es un alumno ahí de aquí, ya ha graduado hace mucho tiempo. Y es un emprendedor, es dueño de, ¿cómo es? Ecuador, Percusión Ecuador. Ya. Y también músico. Miren, no, no había conocido, sinceramente, esto es para mí nuevo, y qué bien, Charlie, qué bien que hayas emprendido, y cómo nace esto, pues, del estudio de percusión, ¿cómo es lo que, lo que llevas a cabo este proyecto? Bueno, yo estudié en Chicago, y allá se me vencía la visa. Ya. Ya. Ahí tuve un año más de trabajo. Ya. Yo era director de banda sinfónica. Ah, ya. En el colegio, sí, de colegio. Ah, ya, ya, ok. Y, bueno, se me cumplió el plazo de estudiante, y quería yo renovar la visa, y en la época de Bush, en el 2003 o 2002, más o menos. Ya. Había una ley de seguridad nacional totalmente. ¿Por lo que pasó? Por lo que pasó de las Torres Gemelas, claro. De todo el asunto, entonces me tocó buscar la manera de regresarme a vender todas las cosas. Entonces, dije, ¿y ahora qué hago, no? O sea, si me quedo allá de ilegal, pues, ya no podré llegar a trabajar, a aspirar a trabajar en algo un poquito más, no sé, más sólido como una universidad, una sinfónica. Ok. O sea, preferí regresarme por las buenas y en algún momento, pues, regresar cuando cambien las leyes, ¿no? Ya. Como tenía dos meses para vender absolutamente todo, dije, bueno, me pongo, ¿qué me pongo? O sea, allá, vender todo allá, en Estados Unidos. Claro, me tocó vender carros, todo lo que había logrado. ¿Tú vivías en Estados Unidos o vivías aquí? Vivía en Estados Unidos, nueve años viví. Ah, ya, ya, tú estudiaste allá. Sí. ¿De qué año a qué año estuviste en Estados Unidos? Desde el año 97 hasta el 2004 y desde el 2011 al 2013. Ya. O sea, esos son los periodos de estudio, pero de ahí me quedé dos años más trabajando. Ah, ya, ya, ¿trabajabas de músico? De profesor y músico. Ah, ya. Sí, porque yo recuerdo que lo conocí a Raymond, primero lo conocí a Raymond, luego, bueno, un amigo me recomendó a Raymond cuando estudiaba, yo estudiaba con Gitar Cuesta, que en paz descanse, estuve con él. Me conoció por cosas de la vida el Edwin Proaño, el gran bajista. Él me conoce en una casa musical, recién llegado a Estados Unidos también él. Y me dice, pues, que vaya a estudiar con Raymond. Ya. Y ahí como le conocí a Raymond, fue el primer mentor que tuve, que me enseñó jazz. Y enseguida llegaron una generación que se fueron a Estados Unidos a estudiar. Fue el Cayo. ¿De qué año? Diego Ceri. Estamos hablando de 2001, 2002, por ahí más o menos. Pero tú creo que estabas afuera, igual con Ramiro Lassirey, que también estaban afuera del país. Sí, sí. En aquella época. De hecho, nos fuimos casi juntos con Cayo. Él se fue a Florida y llegó a Chicago. Ay, ay, ay. Porque habían sido amigos de toda la vida. Claro, hemos tocado ya 30 años. Claro, si a ti no te había conocido, digo, pero habían sido amigos de toda la vida. Sí. Sí, me acuerdo que el vocalista de materia prima también se fue con ellos. Fue una... Fueron algunos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ellos me inspiraron para salir. Si no, me hubiera quedado. Claro, claro. Pero qué bueno, qué bueno saber que para mí, al menos para mí fue algo muy chévere, muy enriquecedor que se... O sea, que haya habido gente que tenga, perdón la palabra, que tenga huevos para salir del país, para atraer la ciencia, el conocimiento de afuera, ¿no? Antes no había nada aquí para que sepa la gente, las nuevas generaciones. Y aquí está uno de los pioneros que salió del país y ha traído... Miren, es que esto es increíble. Miren, entonces él nos estaba contando que vendió... Que vendiste hasta tu... Hasta el calzoncillo. Ya, y... Para armar todo en un container y regresar. Y en la aduana fue un problemón poder sacar todo esto. Ya. Porque querían, este, bueno, extorsionar prácticamente. Claro, claro. En esa época al menos, no sé cómo será ahora, pero extorsionaban. O sea, cuando veían que tú te traías algo grande. Ya. Pues trataban de alguna forma sacar... Tú trajiste de allá, ¿qué trajiste de allá? Lo que ves aquí. Ah, ya. Dos marimbas. Ya. El vibráfono, el timbal sinfónico, las baterías. Ya. Todo el tema, ¿no? Y bueno, el homenaje de casa. Tú ya desde Estados Unidos viniste ya con la idea de armarte el estudio de percusión. Sí. Sí. Porque allá yo trabajaba... La idea salió de un edificio neocolonial. Porque allá la arquitectura es neocolonial. En su mayoría. Ya. En Chicago. En el centro de Chicago, sí. Yo trabajaba en un almacén de partituras cuando era estudiante y me encantó el lugar, ¿no? Y era lleno de estudios, como decir, estudios jurídicos que tú vas al centro y vas a donde tu especialista a que te ayude con algún tema legal. Y vos sabes que tienen los abogados un estudio jurídico, ¿no? Ya. Allá en Chicago eran llenos de estudios de música. Entonces, el doctor Ruiz, por ejemplo, daba clases de piano en un... Ya. ¿Cómo se dice esto? En un... Como su consultorio, si podría decir así. Entonces, de ahí salió la idea de voy a montar un estudio de percusión con todo esto, ¿no? Poco a poco se fue ampliando a los otros instrumentos y, pues, ahí estamos, ¿no? Vándole. Ya, qué bueno, qué bien. Oye, ¿y este... esta casa es tuya, es de algún pariente o tú la alquilas? Esta casa es familiar. Ah, ya, 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 ya. Antes era un hotel de la familia. Ya. Por parte de mi madre. Luego heredó mi madre. Y junto con mi madre estamos tratando de levantarle la casa. Pues, la infraestructura es difícil mantenerla, ¿no? Claro. Tienes que hacer bastantes emprendimientos y echarle ganas para poder mantenerle y mejorarla en la casa. Miren, miren, gente, miren. Nadie sabe lo que hay detrás del éxito de las personas, ¿no? Nadie sabe la... El esfuerzo de tantos años estar atrás, atrás de sacar adelante proyectos grandes como este, que sinceramente me encanta, y miren, son emprendedores, aparte de que son tremendos músicos, y miren, con tanta, con tanta... ¿cómo sería? Con tanta adversidad que los políticos, que los paros, que las pandemias y tanta cosa, sacar adelante algo así. Y aparte de la cultura, es muy difícil. Así que estamos entrevistando a un tipo súper emprendedor y un gran músico, miren. Gracias. ¿Qué nos sigas contando? A ver. ¿Qué más te puedo contar? Uf, tienes tanto que contarnos, Charlie, tanto. A ver, ¿por dónde? Guíame un poquito, ¿qué será? A ver, ¿qué te puedo contar? Vamos a hacer, vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Vamos a ubicarnos en un lado más chévere para estar sentados y conversar más cómodos, ¿ya? En breve volvemos. Vuelve un cafecito. Exacto. Gracias.